¿Qué quieres tú de mí si nada tengo? Y a todo lo que tuve te lo di Hay mundo de ilusión y de ahí vengo Cansado por lo mucho que sufrí Hoy vienes con un gesto de ternura Buscando entre mis brazos un amor Y hoy solo puedo darte una aventura Porque ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Cansado y anhelante de pasión El dulce te amaría como un loco Sin temor al fracaso ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tanto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me va a ser de otra que ser tuyo Que al fin ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Cansado y anhelante de pasión El dulce te amaría como un loco Sin temor al fracaso ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tanto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me va a ser de otra que ser tuyo Y al fin ya tengo seco el corazón